¿Les gustó el video? Bien, estaba clarito, ¿cierto? Es que el consistorio me pidió el favor que hiciera, no sé eso porque lo están diligenciando mal, y parece simple, pero mal estaba. Entonces, ese video, yo soy el director de ese video, o sea, los posibles errores se me atribuyen a mí. Muy bien. Bien, vamos pues a comenzar. Ok, el propósito de la predicación del día de hoy, alabar el nombre de Dios, por supuesto, darle gracias por su palabra, pero espero que me ayuden a resolver una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Aquí hemos dicho muchas veces ya, hoy nomás hemos escuchado varias veces ese término. La fe, ¿qué es eso? ¿Es hacer cosas? ¿Esperar? ¿Que sucedan? ¿Qué es? Yo creo que lo único que yo tengo claro de la fe es que es invisible y futura. O sea, no la vemos y va a suceder, porque si ya la vimos, ya no es fe, ya sucedió, ya no es fe, simplemente un recuerdo o simplemente ver. Ok, muy bien, hay un capítulo en la Biblia por excelencia, que habla de la fe. Los que ya saben cuáles, vayan para allá. Los que no, por favor, ábranlo. Hebreos 11. Ya les conté que estamos felices por el campamento. Sí, nos la gozamos. Allá se nos metió un indigente, nos robó el odio, nos robó el rencor, la duda. Eso hizo ochas y panochas allá. Muy bien. Gloria a Dios por todo. Un jorobado, ¿no? También se metió. Ya lo vimos en las fotos. ¿Ya estamos listos todos en Hebreos 11? Ok, bueno, muy bien. Yo creo que en Hebreos 11 es por supuesto, por excelencia, el capítulo que habla de la fe, pero también es el que por excelencia nos hace preguntar ¿qué es la fe? Porque con todo y que es el mosaico, aparece el mosaico de los hombres que tuvieron fe, que habla la Biblia, desde luego no todos, algunos. Y llegamos al final y dice, pues todos los que acabamos de ver, nunca vieron lo que se les prometió, pero aún así, creyeron. Entonces vamos a ver, estando nosotros estacionados en Hebreos 11, vamos entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos muestre justamente qué es la fe y de qué manera podemos nosotros agradar a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, a ti quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos. Tú estás con nosotros para siempre, Señor, es tu misericordia. Hoy te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y nos permita, Señor, entender qué es lo que tú esperas de nosotros, cómo podemos nosotros agradarte, Señor, y definitivamente cómo podemos estar, Señor, en el camino que tú has trazado para nosotros. alabado sea tu santo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y de su santo espíritu. Amén. Amén, amén. Bueno, bien. ¿Qué es la fe? ¿Ya se contestaron a la pregunta? Bueno, espero que se la hayan contestado porque sí. Ok, Hebreos, vamos a comenzar a leer entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo aquí para leer porque no traje mis gafas y si no puedo, por favor, que alguien esté listo a auxiliarme. Ah, perfecto, aquí ya está. Vamos entonces a empezar a leer. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su santo espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso digo yo, perdóname, devuelve un momentico. Por eso digo yo, que es, mírela, es futura e invisible. ¿Sí o no? Mira hasta la coma. Es pues la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, todavía no ha sucedido. Es futura, ¿cierto? Es futura. Y la convicción de lo que no se ve, entonces es invisible. ¿Sí o no? Quiere decir que nosotros no vemos lo que queremos ver, todavía no lo estamos viendo. Entonces, es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una futura e invisible. Dos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, eso es cierto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a hacer un alto ahí y en el cuarto comenzamos nosotros a mirar cosas maravillosas. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos qué es la fe, ya la hemos definido, ya le vemos algunas características, pero por sobre todo, mis amados, la fe es la convicción de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿El Señor les ha prometido algo a ustedes? No me vayan a decir un palacio y un Ferrari estacionado al frente porque yo no sé si Dios hable así, yo no sé si sea su fe puesta en esas circunstancias o en esas cosas, pero la fe, mis amados, va mucho más allá que cosas, ¿cierto? Ok, vamos a mirar entonces. Es por tanto, aquí lo tengo escrito, futura e invisible. Para que el creyente, para que el creyente pueda ver qué tiene que hacer, para que pueda ver ¿qué debe hacer? Creer. Eso es el creyente y el no creyente necesita ver para creer. Entonces ya vemos ahí una diferencia grande, el que cree tiene fe, el que cree tiene fe. ¿Sí o no? Ahora vamos a mirar el cuatro y el cinco para que ustedes miren una gran diferencia. Por lo pronto, el cuatro. Gracias Estelita. Miren, por la fe, Abel, ¿quién era Abel? Ah, muy bien, muy bien. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que caía en su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por él. Déjenlo en su mente. Cinco. Por la fe Enoch. ¿Ustedes saben quién era Enoch? Más bien poco se habla de Enoch, pero fue un hombre que tuvo el privilegio de qué? Que no conoció muerte, fue arrebatado vivo, ¿no? Igual que Elías. Muy bien, Enoch. fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Miren lo que dice, no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto hubo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí hay dos características. Ambos tuvieron fe y de ambos dijo Dios que habían alcanzado buen testimonio. O sea, para que nosotros tengamos un buen testimonio frente al Señor, básicamente necesitamos o empezar por tener fe. ¿Cierto que sí? Ok. Entonces, miren lo que está pasando. Vamos a ver y miren la comparación. Ahora el número cuatro otra vez. ¿Y por qué lo estamos leyendo? Porque es que me parece una maravilla. Entonces Abel ofreció más excelente y sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas y ¿qué pasó? Y muerto aún habla por ella. O sea, fue un hombre que dio buenas ofrendas a Dios que creyó que tuvo fe y cogió y se murió. ¿Tuvo fe? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se murió. Ahora mire el cinco. Muerte. ¿Vieron? En fe. Y por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, tuvo fe y no murió. Entonces, ¿qué es la fe? En últimas, ¿qué es lo que hay que tener? ¿por qué? Uno tuvo fe y murió. El otro tuvo fe y vivió. Para siempre, mire. Ahí dice clarito que se lo llevó Dios ¿para qué? Para no ver muerte. Nunca verá la muerte porque a Dios le plació así. Punto. ¿Sí o no? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios por su fe. Enoch. Entonces, se cree para muerte y se cree para vida. Hay que tener fe para las dos cosas. ¿Cierto? Entonces, por eso me pregunto yo bueno, en últimas, ¿qué es la fe? ¿Qué funciona para todo? Muy bien. Ahora vamos a ver el verso 7 y el verso 8. Y vamos a hablar de Noé. 7. Miren. ¿Por la fe quién? Noé, el del barrio. ¿Lo recuerdan? ¿Cierto? Ok, muy bien. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿a qué se refiere? ¿Pero qué era lo que no se veía? O sea, él nunca había visto llover, ¿ustedes sabían eso? Noé nunca había visto llover. La palabra de Dios dice que en esa época no llovía, sino que había una especie de bruma que era la que mantenía el fresco, ¿no es cierto? En la tierra. No había llovido. Entonces llega y le dice el Señor, voy a mandar un diluvio y esa vaina, ¿qué es? No sabía ni que era que era la lluvia, mucho menos un diluvio de 40 días con sus noches, oiga. Mírenlo, ahí está. Acerca de cosas que aún no se veían, como la lluvia. Él no sabía que era eso. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cuánto tiempo duró Noé haciendo el barco? 120 años. Usted sabe lo que son 120 años esperando uno y ganándose a todos los que le querían decir usted está loco, hermano, usted ve todo lo que le quisieron decir en ese tiempo, pero ¿él qué hizo? y además de obedecer ¿qué hizo? Perseveró, perseveró. ¿Usted sabe lo que son 120 años? Perseveró, ¿sí? Y miren lo que pasa después para que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora miremos el ocho. Entonces, ¿qué hizo? Prevaleció, ¿cierto? hizo y ¿cómo fue el término que había yo empleado? Sí, prevaleció, insistió. Pero ahora vemos otro, mire, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir, salió y se hué. Entonces el uno por fe persevera y el otro por fe sale y se va. ¿Cómo es eso? ¿No? Eso fue lo que le dijo el Señor, que saliera en lugar que había recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, por fe unos tienen fe y mueren, otros tienen fe y mueren, unos tienen fe y perseveran, otros vienen fe y salen y se van. ¿Sí? Ok, seguimos. Ah, todavía no, espérenme un momentico, todavía no, quedémonos ahí donde estamos. Entonces, Abraham salió, Noé permaneció. Ahora mire, ustedes recuerdan bien la historia de Sara y de Abraham. ¿Cuánto anhelaría a Sara y Abraham un hijo? Toda la vida, toda la vida. Y les llegó cuando ya era viejito, ¿cierto? Con todo lo que eso implica. Para un patriarca judío como era Abraham, ustedes se imaginan que era no tener un hijo. No tenía, no tenía un heredero, empezando por ahí. Era casi, era casi un motivo de deshonra no tener hijos. Era casi un motivo de deshonra no tener hijos en esa época. Y le decía al señor, bueno, ¿y qué? ¿Y el que va a heredar todos mis bienes? ¿Quién es? Ese damacete, ¿cierto? Que se llama Eliezer y es el que me va a heredar todo. Yo antes pensé cuando era un damacete decía, ¿qué querrá decir eso? O sea, ¿un sirviente o qué? No, damacete es que era de Damasco. Damacete, ese damacete era el que, el que lo iba a heredar. Eso le pasaba a Abraham, pero el señor al final de sus días le dijo, perdón, le dijo que iba a tener un hijo. ¿El señor le cumplió? Sí. ¿Ustedes se imaginan la expectativa de los dos para poder, para tener ese hijo? Tanto de Abraham como de su esposa ¿quién? Sara. Ok, muy bien. Estuvieron felices. Yo no me entiendo, yo no entiendo cuántos años tenía Sara. Ella tenía como unos 90 años por ahí. Sí, a eso súmele que toda la vida fue estéril, toda la vida. Y fuera de eso ya viejita, eso ya no, ¿de dónde iba a sacar fuerzas? Pero dice que el señor le dio fuerzas para tener un hijo. Entonces imagínense cómo se prepararon, cómo se preparó Sara especialmente para poder tener ese hijo, ¿cierto? Y lo tenía y lo atesoraba, ¿cierto? Ok, era de ella, no lo largaba nadie. Entonces por fe recibió el niño y Abraham por fe fue y lo entrega. Se lo entrega al señor, vamos a matarlo entonces porque ya Dios dijo. ¿Lo hizo por fe o no? Ah bueno, ¿y les llegó por fe o no? Ah vea, entonces uno hace cosas raras por fe. Muy bien, vamos a seguir entonces. En el verso 22, por favor, quien me esté ayudando allá arriba. Capítulo 11, verso 22, por favor. Ok, aquí está. ¿Qué pasó por la fe de José? ¿Al morir qué? Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ustedes se imaginan, uno tiene, ¿ustedes tienen planes para sus huesos? Miller, ¿tienen planes para sus huesos? No, ¿qué pasó? Él sabía que había una promesa para el pueblo de tener una tierra prometida, él lo sabía y confiado en eso, teniendo fe en la palabra de Dios, ¿qué dijo? cuando ustedes vayan a esa tierra prometida, llévense mis huesos, no los dejen acá, déjenlos y denme en sepultura allá, en la tierra prometida, ¿cómo se llama eso? Fe, ¿qué iba encabezando la procesión de los judíos, el desfile cuando salieron de Egipto? La muerte, los huesos de José, muerte o no, y cuando entraron a la tierra prometida ¿qué iba encabezando esa procesión? La vida, ¿representada en qué? En el arca, en el arca, ok, muy bien, fe, la fe actuando, entonces tenía plan para sus huesos, ¿cierto? Muy bien, entonces terminamos de leer, tenía planes, le dijo a su pueblo, y él estaba convencido, convencido de que eso era así, ok, muy bien, estamos hablando de fe, me encanta eso, ustedes recuerdan que, ¿cuál es más o menos la historia de José? Él en Egipto cuando llegó a viejo ¿era rico o era pobre? Era muy rico, ¿cierto? ¿llegó pobre? Llegó pobre, llegó pobre y se quedó en Egipto e hizo platica harta, dicen que era vicefaraón, ¿no? Ese término me lo inventé yo, vicefaraón, era ya en Egipto, o sea que debía tener platica, ¿sí o no? Ok, pero ustedes saben lo que pasa, entonces él se quedó en Egipto e hizo plata, por fe, porque él funcionó con fe, y ahora le voy a decir otro por fe, que estando en Egipto renunció a la riqueza, ¿ustedes saben cómo se llama? Moisés, renunció a la riqueza de Egipto por fe, y el otro se quedó y se hizo rico por fe, en Egipto, o sea que la fe sirve para todos mis amados, ok, muy bien, ahí tienen a José y tienen a Moisés, ahora vamos a ver un contraste que en honor a la verdad a mí me daba risa, me dio risa leerlo, y está versos 33 y 34 por favor, 33 y 34 en el mismo capítulo 11 de Hebreos, ok, dice así, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon las bocas de los leones, todo eso le pasó al pueblo judío, cierto, el último específicamente a Daniel, recuerdan ustedes, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, 34 por favor, en todas estas maravillas, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, que maravilla no, cualquiera le gustaría pertenecer a ese ejército, sí, pero ahora pongamos el 37, ya vieron lo que pasó ahorita, no es cierto, ahora mira el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, será que están hablando de lo mismo de antes un rato, por la fe y las dos cositas, por la fe, ay que maravilla la fe sirve para todo, ok, muy bien, aún así vamos a leer el principio de todo, en el mismo capítulo por favor, verso 6, todos nos lo sabemos de memoria, cierto, y los que no se lo van a aprender, verso 6, pero sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ustedes saben que quiere decir eso de que el que se acerca a Dios crea que le hay, yo le voy a decir, le voy a parafrase, le voy a dar una interpretación al contrario, senso, el que se acerca a Dios crea que le hay, imagínense una persona que ora pero no cree, ustedes se creen que eso es posible, si, sabe eso a que equivale, donde quiera que esté el Señor es como sacar y bofetada de una vez, orar y no creer, por eso dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que él es, que él existe, que es galardonador de los que le buscan, cierto, crea que le hay y que es galardonador, que es galardonador, que es un galardon, un premio, entonces un galardonador, perdónen que es que me pesan esas llaves, que es un galardonador, el que da premios, el que da premios, nosotros podemos perdernos de esos premios, si, nos los podemos perder, y por qué, porque no hacemos lo que Dios quiere, eso no quiere decir que no seamos salvos, que no nos ganemos esos galardones, porque una cosa es la salvación y otra cosa es ganarse esos galardones, yo les hacía el otro día un símil, el que llega a la clausura, ya pasó el año, si o no, porque el que lo perdió no lo citan, usted no viene hermano, si o no, y yo llegaba ya a la clausura y sacaba pecho, porque yo era un excelente estudiante, no me da pena decirlo, y allá llegaba mi papá y mi mamá y yo recuerdo todavía cuando decían Jairo Osorio, yo me paraba firmes, por su excelente conducta y distinguido aprovechamiento, emérito, me decían a mí, emérito rosarista, no, esa vaina es una maravilla, oiga, yo no sé si ustedes no lo vivieron, pero, bueno, después las cosas cambiaron, no, pero estoy hablando cuando era pequeño, ok, eso era así, entonces, una cosa es tener fe para salvación y otra cosa para los galardones, porque la iglesia no va a sufrir juicio, ustedes ya lo saben o no, iglesia, conteste, ¿qué dice Romanos? Bueno, ya que Nubia lo tiene ahí a la mano, Romanos 8.1, ¿qué dice? Léanlo, hay ninguna condenación hay para quién, entonces yo les hago una pregunta, si no hay condenación ¿para qué juicio? ¿cuál es la función del juicio? ¿no es condenar o no condenar? o sea, si no hubiera la posibilidad de condenar ¿para qué juicio? eso es cuando dicen usted cometió mil delitos, pero se le perdona, ¿por qué? porque aquí hay una cosa que se llama amnistía, ¿amnistía qué es? me voy a olvidar de que eso existe, es la amnesia aplicada a los efectos jurídicos, una amnistía para usted ¿eso puede suceder? ya ha sucedido ¿cierto? ok, muy bien entonces si no hay condena ¿para qué juicio? ¿ustedes alguna vez han visto que lleguen a alguien a juicio y le dicen pero usted tiene amnistía? o sea, vamos a hacer el juicio pero usted no tiene la posibilidad de ser condenado ¿para qué? es una perdera de tiempo pero cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo vamos a reclamar esos calardones de los que vimos allá ese sí es para esos se dan en la clausura así mismo el señor cuando ustedes estén allá le van a decir Danilo Tarquín sí señor presente por su excelente conducta sí le van a decir por sus obras maravillosas por la humanidad por sus discípulos por todo lo que ha sido probado por fuego y ha quedado aquí está su corona señor don Danilo usted qué hace la palabra dice no usted primero saca pecho para recibirla y después qué hace a los pies del señor muy bien me gusta ahora sí se despertaron ahora sí están despierticos muy bien eso me alegra muchísimo entonces sin fe mis amados es imposible agradar a Dios y todos estos yo llamo este este capítulo el mosaico de los hombres de la fe el mosaico de los hombres de la fe ustedes no van a encontrar en ninguna parte donde haya un resumen de gente que tuvo fe tan maravilloso como este y tampoco van a encontrar una mejor definición de fe eso no quiere decir que nosotros nos vamos a encajonar en esa definición de fe pero sí podemos admitir que es una excelente definición ¿si o no? ok muy bien muy muy bien ahora les voy a recordar una persona ustedes han leído un libro por cierto voluminoso que se llama von hoffen von hoffen les voy a contar pero por lo menos saben quién era von hoffen dietrich von hoffen ok les voy a contar dietrich von hoffen fue un hombre judío que cayó en las manos del imperio alemán durante la segunda guerra mundial y ya ustedes saben la suerte que corrían los judíos en esa época cierto y hay un escrito maravilloso de ese hombre que siempre tuvo fe y yo creo que dondequiera que lo tuvieran en ese gueto metido en ese hueco como lo quieran ustedes llamar tenía su cabeza entre las piernas y allí estaba orando decía caen bombas aquí cerca lejos caen ráfagas de fusil todo todo caía ese hombre estaba ahí aterrorizado pero finalizaba diciendo pero así se siente en esta celda la presencia de Dios de donde sacó esa fe ese hombre quieren verlo ustedes clarito salmo 46 verso 1 por favor salmo 46 verso 1 yo estoy seguro que Dietrich von Hoffen estaba pensando en este en este salmo miren lo que dice nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones cierto que él tenía eso en mente él está aquí y si tiene que poner una cúpula encima mío así lo hará yo escuché un testimonio de un pastor peruano no recuerdo su nombre ahora pero lo escuché de su propia voz y ese video está en youtube él estaba construyendo la la sede de la iglesia en donde estaba pastoreando y por consiguiente así como nos corresponde en esa época de obra cada ocho días tenía que sacar dinero para comprar materiales y pagar los obreros y cuenta que iba en un en su vehículo y paró en un semáforo y al lado en el semáforo muy a la usanza colombiana aunque me da pena decirlo se le paró una motocicleta y el que estaba allí le exigió que le entregara el dinero que acababa de retirar del banco una gruesa suma de dinero la respuesta no se hizo esperar que le dijo lo siento mucho no le puedo entregar el dinero porque ese no es dinero mío ese dinero es de Dios ese dinero es de Dios y yo no se lo puedo entregar el que termina de entregar cuando empezaron a escucharse detonaciones de un arma 7 tiros 7 tiros entonces era una pistola no era un revólver ahora que lo veo bien era una pistola 7 tiros aquí contra el oído y después de que terminan de sonar levantan su cabeza y arrancan ¿qué pasó? él decía yo oí los disparos yo no me los pude imaginar llegó a la iglesia dejó lo que tenía que llevar se arrodilló a orar y cuando mandó a lavar su carro dos días después encontraron las 7 balas ahí entre la puerta y el asiento ¿qué pasó? Dios puso un blindaje ¿quién puede fallar a 10 centímetros de una cabeza? no falla nadie tiene que ser muy bruto pues no sabe disparar yo no sé ¿qué puede? 7 balas encontradas escúchenlo ese testimonio está en YouTube está y él lo cuenta conté 7 detonaciones contra mi oreja mis amados como quiera que sea eso se llama fe yo le voy a contar poco menos de 7 tiros pero hoy escuchamos un testimonio igual en la boca de de Josué ¿cierto? yo les quiero contar que Dios es ese y eso que se llama que lo cubre a uno con esa sangre preciosa de Cristo fe eso obra por fe yo les conté a ustedes la dama que un día en Cali la atracaron y al otro día tuvo oportunidad de hablar con sus atracadores yo se los conté ¿no? y que él le preguntó ¿por qué no me robaron? dice porque a su lado habían unos gigantes con espada que la estaban defendiendo ¿gigantes con espadas? ¿en Cali? ¿de dónde saldrían? no eso está bien por allá donde haya gigantes ¿cierto? pero aquí somos menuditos los más altos creo que no alcanzamos los dos metros pero eso no es un gigante por fe mis amados eso se llama fe a mí personalmente yo podría tenerlos aquí creo que el resto del día y buena parte de la semana entrante contándoles testimonios pero el propósito mis amados es solamente uno y que está subrayado lo acabamos de leer en el verso 6 sin fe es imposible agradar a Dios ¿qué es la fe en últimas? mire no importa no importa qué es la fe no intenten definirla para qué eso es como algunos de ustedes han intentado definir a Dios una vez yo hice el experimento con unos discípulos que tenía aquí en el en el en el instituto bíblico de la FICEN donde me pidieron el favor que dictara una clase que todavía las estoy dictando definan a Dios ¿qué es Dios para usted? no que es mi salvador ah que bien es mi papá excelente esta cosa y el ejercicio ¿qué es? ¿a dónde lo lleva uno? que entre más esfuerce uno por definir a Dios más se aparta de su propia esencia más se aparta de su verdadera esencia y la razón es simple porque en esta mente en la mente de un hombre no hay la posibilidad de definir a un Dios tan grande no hay esa posibilidad pero la fe te dice que ese Dios que no cabe en tu mente está cubriendo tu mente y está cumpliendo tu vida ¿me entienden eso? cuando nosotros creemos definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer es como decía Martica Madariaga que en paz descanse estamos condenados a vivir irremediablemente felices irremediablemente felices ¿qué quiere eso decir? que nosotros no vamos a tener problemas no no dice eso la palabra de Dios no dice eso la palabra de Dios dice sencillamente que cuando yo estoy abocado a alguna situación la fe es la que me va a sacar de allí la fe es la que me va a ayudar por la fe es que nosotros no nos acostamos con hambre yo recuerdo alguna vez les conté del evangelista que tocaba el acordeón ¿recuerdan? que convocaron hicieron una junta una junta no sino una campaña evangelística eso fue eso fue ay caracoles ¿dónde fue eso? como que fue en Estados Unidos que es donde pasa todo en Estados Unidos creo que fue no les llegó el invitado ¿se acuerdan que les conté? no les llegó ¿y qué vamos a hacer? pues digámosle al del acordeón que venga aquí ¿se acuerdan que a los 8 les dije que ese hombre del acordeón estaba aquí en Bogotá ese día él estaba dirigiendo aquí una campaña aquí contando su testimonio o sea mientras yo estaba contándoles a ustedes él estaba contando aquí en Bogotá ese testimonio con cientos de personas que lo estaban escuchando y para mí fue una gran cosa cuando yo ay yo usé esta ilustración era estaba aquí en Bogotá el mismo que ¿se acuerdan cuando hablábamos de paternidad que él llegó a una casa y le dijo yo lo estaba esperando que fue su maestro durante tanto tiempo ok muy bien entonces mis amados la fe es algo tan simple como profundo ¿saben ustedes por qué Dios en su palabra dicen clarito es que yo no los he llamado a que entiendan sino a que crean porque es que nosotros no podemos entender los misterios de Dios y no los podemos entender simplemente porque son insondables si ustedes se imaginan ya les había hecho esa pregunta ¿cómo puede nacer un hombre sin la intervención de un hombre o una mujer? eso puede existir que nazca un niño sin que intervenga un hombre y una mujer ¿no? pregúntele a Adán pregúntele a Adán no nació así no intervino ni un hombre ni una mujer salió de la tierra ¿sí? ahora que pueda nacer un niño sin la intervención de una mujer así claro puede ser pregúntele a Eva por lo menos intervino un hombre extrañamente una costilla ¿cierto? pero eso fue así es cierto suceden cosas que nosotros no entendemos alguien puede entender eso alguien puede entender todas esas cosas misteriosas que dice la palabra del Señor el otro día yo leía en la historia de Flavio Josefo especialmente la que habla del pueblo judío porque hay una que habla de la especificidad del pueblo judío y otra de su historia son dos volúmenes contaban cuando Débora exhortó a Barak para que fueran a la guerra yo no sé si ustedes recuerdan aquí hablamos alguna vez de eso y Débora le dijo yo voy porque él le dijo si usted no va conmigo yo no voy le dijo y él se fue y se enfrentó contra el ejército de uno que se llamaba Císara ¿recuerdan? ¿sí? ok y cuentan que ese día el viento sopló en sentido contrario eso no lo narra la Biblia eso lo narra Flavio Josefo por extrañas circunstancias que todavía nadie sabe por qué en esa época del año y todo el viento sopló en sentido contrario de lo que solía soplar y resulta que al soplar en sentido contrario cuando se fueron a enfrentar el pueblo judío con el ejército enemigo se quedaron ciegos los contrarios ¿por qué? porque toda la arena les cayó en los ojos los dejaron ciegos no podían abrir los ojos y taz hermano usted sabe qué hace uno con el enemigo que no puede ver ¿no? ¿saben cómo se llama eso? fe fe ahora les vuelvo a hacer la pregunta ¿qué es la fe? no se preocupen no me contesten no me contesten pero lo que sí quiero decirles es que si no tienen fe mis amados vamos a tener problemas y no pequeños pongámonos en pie iglesia vamos a orar y vamos a repetir algo bien particular antes de antes de voy a alguien me puede ayudar por favor con hebreos perdón romanos romanos capítulo 12 verso 3 romanos escuche escuche o sea las cosas no les suceden porque usted es una gran persona hermano sino porque continúa un ver ah es por fe entonces que nadie diga es que yo no tengo fe porque si alguien me dice que no tiene fe entonces está diciendo a la palabra y a dios mentiroso porque aquí dice que el que recibe a cristo recibe una medida de fe uno pequeñita yo pienso que es como como una cosa que va creciendo como una semilla en uno no crece si atrofia se muere y listo hasta ahí llegó pero en otros crece y da frutos al cien y al ciento por uno dice la palabra del señor el que tuviera fe como un granito de mostaza ustedes han visto el granito de mostaza es más pequeñito que la cabeza de un alfiler más pequeñito que la cabeza de un alfiler puede ser la mitad pero ya ustedes saben que crece y es la más alta de todas las hortalizas dice la palabra del señor no cierto ok muy bien y ahí mismo en romanos por favor si no han cerrado en el capítulo 10 verso 17 todos tenemos una medida de fe ok entonces mis amados aquellos que dicen que no tienen fe es porque la tienen así de chiquitica así de chiquitica pero si quieren que esa semilla crezca hay que leer la palabra de Dios el que no tiene fe es porque no está leyendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios está llena de promesas y para creer las promesas hay que tener está difícil esa curva que di ahí no no despacio cierto entonces hay que tener fe sin fe es imposible agradar a Dios todos tenemos fe y decir que para que esa fe se desarrolle tenemos que escuchar la palabra de Dios para que volvemos a leer Hebreos 11 para que ustedes puedan ver la gloria de Dios como la ha visto el pueblo judío como la ha visto cada uno de ustedes mis amados que Dios puede hacer cosas maravillosas yo creo que cada uno aquí tendría un testimonio para dar hoy de la fe que Dios ha puesto en su vida Señor en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret hoy quiero darte gracias Señor porque te ha placido traernos hasta hoy para explicar tu palabra Señor hoy te pido en Cristo Jesús que esa medida de fe que has puesto en nosotros Señor crezca mientras tanto que nos exponemos a tu maravillosa palabra Señor hoy yo quiero darte gracias a ti te ha placido bendecirnos Señor yo te pido en Cristo Jesús que perdones nuestra incredulidad Señor si hemos recurrido a ti sin creer Señor por favor perdónanos por favor perdónanos Señor pero esa medida de fe que nos diste haz Señor que hoy crezca de una manera maravillosa que yo pueda creer que tú Señor eres real y no real en el mundo sino real en mi vida Señor porque tú además de ser mi Dios eres mi papá Señor Padre hoy te doy gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Amén Dios les bendice más mis amados Dios mío ¿Qué es? Gracias.